Y por último está el servicio de teleasistencia que estamos lanzando también, que es un servicio para las personas de 70 años en adelante. Este servicio, describirlo con un ejemplo es lo más sencillo. Suponete que una persona de 70 años se cae en la ducha, vive sola, o los hijos trabajan todo el día y se queda la mayor parte del tiempo sola en la casa, o vive con otra persona que también no puede ayudarla en caso de tener algún problema, se cae en la ducha, no se puede levantar, no puede agarrar el teléfono, y la cosa puede pasar a mayores. Entonces ahí toca un botón que tiene en una pulsera o en un collar, y eso dispara una llamada de alarma a un centro, donde previamente ya tienen todos los datos de los hijos, del vecino de confianza, del portero del edificio, si es un edificio, de la emergencia o la mutualista. Entonces ahí se activa una red que rápidamente alguien va a socorrer esa situación. Entonces ahí se logran dos cosas. Una, que la cosa no pase a mayores, y eso es muy importante. Y la segunda, que la persona gana mucho en tranquilidad, porque si una persona que está sola y sabe que si le llega a pasar alguna situación no deseada, va a tener una respuesta, la gente gana mucho en calidad de vida, gana mucho en tranquilidad. Entonces todas las personas que tengan 70 años o más, que nos estén escuchando, y que quieran llamar al 0800-1811, o desde un celular al asterisco 1811, lo pueden hacer de lunes a viernes, entre las 10 y las 4 de la tarde, la llamada gratuita, a veces tienen que esperar un poco, pero si dejan un mensaje nosotros lo llamamos para solicitar este servicio. Respecto a la instalación de un nuevo CAIF acá en Libertad, decía que para el 19 o el año 20, ¿ya hay un lugar determinado? ¿Ya hay una posibilidad de quién puede ser el grupo gestor? No, todavía en cuanto al grupo gestor, nosotros estamos en un proceso justamente de identificación de terrenos, que lo estamos haciendo, incluso a veces lo hacemos conjunto con ANEP, porque de repente ANEP tiene un terreno y ahí ya podemos meter el CAIF, el jardín y la escuela, o sea, y ya el burí va a ser todo itinerario y la familia va a tener todo resuelto en un mismo lugar, a veces no se puede, ¿no?, porque no hay, entonces lo primero que hace está la fase de identificación de terrenos, después que se consiguen los terrenos, ahí ya se hace la licitación y ahí en paralelo se empieza a trabajar el llamado a organizaciones que quieran gestionar el centro CAIF. Por eso nosotros en la planificación tenemos algunos que caen, que ya se construyen este año, otros que se construyen el año que viene y otros que son por la vía de, creo que es este CAIF, si mal no me equivoco, por la vía de la participación público-privada, se hizo la licitación y creo que ahora el 5 de junio creo que se abren los pliegos a ver quién se presentaron y ahí vamos a tener idea y a partir de ahí calculamos los tiempos. Por eso estamos previendo que va a caer sobre fines del periodo. Desde que se ha iniciado con este trabajo del sistema de cuidados, ¿en qué franja es la que más lo ha utilizado, digamos? No, parejo diría yo, porque si mirás, hay 7.500 gurises que ya están en distintos servicios de cuidados, ya sea CAIF, CAPI, jardines, becas de inclusión socioeducativa que también las usamos para, en los lugares donde no hay todavía un CAIF o un jardín, pero hay una familia que tiene un gurí y hay una guardería privada, pero no tiene para pagarla, nosotros lo becamos para que pueda ir. Entonces, ahí en la infancia viene bien la cosa, si vos pensás que en asistentes personales, por ejemplo, que hace un año y un mes recién salía el decreto que creaba el programa y hoy tenemos 5.000 personas en todo el país, yo creo que ha andado muy bien. Y después hay otros servicios que están arrancando, que ya están arrancando. Así que creo que viene pareja la cosa, que viene desarrollándose pareja. ¿Cuáles son los criterios que se determinan o se usan para saber cuando una persona necesita algún asistente? Ahí lo que se hace, la persona llama, nosotros le tomamos los datos, le hacemos unas primeras preguntas para descartar si está bien rumbeada la cosa o no, el pedido. Si vemos que está bien rumbeado, nosotros lo que hacemos, vamos a visitar a la persona acá a Libertad o a donde sea, en Artiga, en Soriano, en Montevideo, la visitamos, le hacemos una entrevista y ahí los técnicos logran determinar, el instrumento se llama baremo de dependencia y ahí sale si la persona tiene dependencia o no y si tiene qué grado de dependencia tiene, si es leve, moderado o severa. Si toca que es severa y tiene más de 80 o menos de 30, porque esas son las franjas que estamos de edad y que estamos teniendo en este momento en función de la plata que disponemos, ahí entra la persona y entra el servicio. ¿Habrá refuerzos presupuestales? No lo sé todavía, el presidente ha marcado como prioridad la educación y el sistema de cuidados en el primer nivel de prioridades, el Frente Amplio, la fuerza de gobierno también, así que yo supongo que en la medida que haya plata, podrá haber refuerzos para el sistema de cuidados, pero la gente pide salud, pide vivienda, pide seguridad, entonces la plata siempre es menos de la que se necesita, entonces sabemos que está en la prioridad, después vamos a ver qué resuelve el Parlamento.